...decir, predecir cuánto tiempo dura la transición entre el capitalismo rentista que se nos impuso en el siglo XX y el socialismo humanista y productivo que estamos construyendo. Esa transición exige hoy más que nunca de este partido, de este partido que no perdió a su líder, sino que su líder transmutó y hoy en día, mientras la oligarquía y el imperio pensaron que con la partida física del comandante Hugo Chávez ellos tendrían dadas las condiciones para dar al traste con la revolución bolivariana, este pueblo y este partido le han demostrado al mundo, al imperialismo, a los poderosos, a las burguesías que Chávez está en nuestros corazones, que Chávez está en nuestras ideas y que Chávez está en nuestras acciones permanentemente. El programa, ustedes han venido trabajando los documentos, la organización, la ideología, las ideas. En el Partido Socialista Unido, nosotros no solo no es que no le temamos al debate o a las diferencias, sino que las llamamos, las buscamos, las procuramos, porque el socialismo, desde su teoría científica de finales del siglo XIX, se fundamenta esencialmente en esas diferencias, se fundamenta en el encuentro y el desencuentro de las ideas, se fundamenta, como nos decía Carlos Marx, y lo tomaba de parte de la dialéctica de Hegel, en la construcción de las tesis, pero también en la elaboración de las antítesis y finalmente en la generación de la síntesis, que es lo que estamos nosotros hoy haciendo en cada asamblea de la UVC. Ustedes han dado el debate, ustedes han discutido, ustedes han confrontado ideas, ustedes han dialogado, y ahora vamos a la síntesis.